Música 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 Boa, cero cora Te tengo sola, mucha droga Aquí no hay luz Ahora Tocó yo la soga Zorra si me voy Te haces la dormida cuando llego Te haces la dormida Pero estaba cora Yo no puedo ni quitarme la jorda No encuentro fuego Te despierto y lo hacemos Te despierto y lo hacemos Te despierto y nos ponemos chingos Me duele esta vuelta Por la ciudad Sabes que me he portado mal Pero me da igual Y mañana me regaña Y vamos a chingar Boa, cero cora Te tengo sola Mucha droga Aquí no hay luz Ahora Tocó yo la soga Zorra si me voy No vienes tú Necesito sangre, falto de este dolor Tengo un trato pa' cumplir Puta no creo en Dios Si te dejo entrar aquí Te quito lo mejor Por eso río cuando lloras No tengo corazón Estoy fake Pa' comerte soy un T-Rex Dame luz ¿Dónde estás tú? No me olvides Me porto mal No me acuerdo lo que hice Pero me da igual Ya está todo así No me acuerdo lo que hice No me acuerdo lo que hice Me llamo Cold Heart, baby I'm a brass star Wildin' out in New York All I got plays for is my...